Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo muy bien, regresando aquí del gym. Miren quién está aquí. Hola, ¿cómo están? Doctor Mauricio González. ¿Cómo están? Venimos llegando al gimnasio. ¿Cómo te pones el gimnasio? Buenísimo, me encantó. Word Gym, mi primer workout en California. ¿Sí? ¿Y qué se sintió? ¿Bien? Se sintió muy bien. La gente viene a gusto, relajada, feliz y ya aquí listo para hacerme mi post-workout. Se va a hacer un licuado después de hacer ejercicio, así que les voy a enseñar. Plátano y la proteína vegetal. Es la Perform de Raw Plant Protein BCA. Es de vivo, ¿no? Está muy rica, la verdad. Está muy rica. Me gusta mucho. Mauricio está visitando de Nueva York. De Nueva York. Vino a una entrevista a la clínica Scripps para una posición en la subespecialidad de endocrinología. ¡Wow! ¿Cómo ven? Sí, entonces ayer estuvimos aquí también. Grabamos video con Nimai. Con Nimai. Sí, que es un fisiculturista vegano. Hoy vamos a ver a Marco. Ayer también estuvo aquí Marco y bueno, les voy a tener ese video también. Este es un licuado después de hacer ejercicio, aprobado por un doctor basado en plantas. Para los que no lo conocen, Mauricio. ¿Ready? Let's do that. ¿Ya quedó licuadito? Riquísimo. Plátano, avena y vivo protein. Sacó Mauricio hace poquito un video de tres cosas que pasan cuando comes avena. ¡Ah! Buenísimo. Lo tienen que ver. Sí. Todas las maravillas del mundo científico en base a la avena. Tiene un tipo de fibra que se llama beta-glucano que es excelente para reducir el colesterol. De hecho, reduce en un gran porcentaje el colesterol LDL, que es el colesterol malo, el que se pega al interior de las arterias. Muy interesante. Tere está diciendo sí. Sí, Tere. ¿Verdad, Tere? Yo tenía la arteria tapada, se me estaba tapando, y usted la avena en ayunas se me destapó. Ahora que fui con el cardiólogo, no tenía colesterol, se me destapó la arteria que el doctor, el cardiólogo, me había dicho que no se me iba a destapar. Y Tere tiene sus estudios también, que ahorita los tres, ¿verdad? Pero también has llevado una dieta basada más en plantas. Fui hace como dos meses y me comí dos taquitos tan mal que ya no lo volví a comer tan mesas. ¿Ya ven, amigos? ¿Ya ven que sí funciona? Sí, ¿no? De verdad, o sea, todos estábamos preocupados por Tere porque... Sí. Y empezaste con la avena, empezó con la avena, con la manzana, y después ya que mis papás se hicieron veganos, y empezamos a cocinar todo sin aceite también, aquí no se usa aceite. Gracias a eso, ¿en cuánto tiempo, Tere? O sea, ¿como en un mes? En un mes, mes y medio. En un mes y medio ya. Todo esto es un hecho científico, ¿no? Sabemos los estudios del doctor Dean Ornish, los estudios del doctor Esselstyn que han demostrado una dieta basada en plantas reduce el colesterol, LDL. Así que tú eres un ejemplo viviente de lo que la ciencia demuestra. Qué bueno que todo salió bien. Sí, qué bueno, gracias a Dios. Con la avena, con la avena me... Comenzó, fue el comienzo de todo. No, sí, porque me dijeron... ¿Y tú ya viste mi video? No lo has visto. Tienes que ver el video de la avena. Tienes que ver el video de la avena. Sí, te lo voy a mandar. Los hechos con los cuales la avena ayuda a reducir los factores de riesgo. Yo la llevo comiendo diario durante 15 años. ¡Guau! Maite hace las mejores avenas. Mi esposa hace la mejor avena del mundo. Con chai, con matcha... A mis hijos desde bebecitos. Les encanta la avena. Excelente testimonio de TV, ¿no? ¿Qué tal? Sí, súper, súper, súper. Bueno, aquí tenemos nuestro desayuno, amigos. Tofu de cáñamo, ¿ok? Es diferente. Frijolitos negros sin aceite. Y también una ensaladita de nopal. Vamos a desayunar delicioso. ¡Yay! ¿Qué tal, Mauricio? ¿Está rico? Está buenísimo esto. Totalmente mexicano. Nunca lo había probado. No está rico. Miren quién está aquí. ¡Jacko! Jackie ya empezó a ir al gimnasio también. Muy bien. Después de... ¡Nunca! Después de... ¡Nunca! ¿Verdad? Que todos estamos súper sorprendidos porque Jackie, ¿de qué? Le digo, ¿no quieres empezar en el gimnasio? Y me dice, ¿sí? Y yo, ¡guau! O sea, ¡yay! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo están? ¡Hola, amigo! Aquí. Van a pensar que estamos comiendo todo el día porque pura comida les enseño aquí. Pero sí estamos comiendo todo el día. Pero este burrito, por favor. Es sor para personas que están subiendo de peso. Es que Mauricio ahorita como está entrenando come muchísimo. Sí, sí, sí. Pero vean qué rico. Y aquí está la ensalada de Marco y aquí está mi ensalada. ¡Qué rico! Estoy diciendo que en un estudio doble ciego... ¡De fuentes veredictas! ¡De fuentes veredictas! ¡De fuentes fidedignas! ¡Veredictas! ¡Fidedignas! ¡Fidedignas! Se ha comprobado en un estudio que están burlando de mí. Cuando tienes a dos pacientes, a dos pacientes que consumen una dieta basada en vegetales, dos de ellos, uno de ellos no consume vegetales y otro sí los consume, uno de ellos está comprobado por esos estudios que es la mitad. Información fundamentada con estudios basados en hechos por la CDME. Porque yo no creo en nada. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo no creo. Yo sé. Sí, yo lo sé. Se dan cuenta. ¿Cómo se están burlando de mí? Se dan cuenta. Nos hemos aprendido. ¿Entiendes? Está bien. Se nos fue súper mal. ¿Quién es el doctor? ¡Ay, sí! Buenos días. Bueno, bueno, buenas tardes. Aquí estoy con Jacko. Y venimos aquí a la montaña, Kel's Mountain. Que verdad, es el mejor ejercicio que pueden hacer es este. O sea, irse a una montaña, un cerro, lo que sea. Porque es lo que queremos, elevar nuestro ritmo cardíaco y vas a un paso que no tiene que ser muy rápido, lento. Y pues nos ayuda a que toda nuestra circulación, nuestra sangre fluya mejor. Todo el oxígeno fluya mejor. Mantiene nuestro corazón saludable. Y después de esto, la comida te va a saber muchísimo más rica. Miren qué bonito está el día. Súper, súper bonito. No hay ni una sola nube. Está precioso. ¿Y cómo te has sentido en el gimnasio, Jackie? Ay, súper bien. Siento que ya estoy agarrando condición. ¿Sientes que qué? Estoy agarrando condición. Ajá. Pues sí, me canto menos toda vez. Y ahorita está súper bien. O sea, normalmente. Normalmente yo a veces me voy corriendo. Sí, pero hoy vamos al mismo paso. ¿Cuántos me sentaba? Fijeral, o sea, no podía que ya, ya casi. Ya íbamos, ya íbamos. Pero hoy vas muy, muy bien. Así que pruebenlo. Donde sea que vivan, salgan, disfruten de sus alrededores, de la naturaleza hermosa. Ay, que nos hace sentir llenos, completos. Ay, está súper, 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 súper rico el clima. Está perfecto porque está haciendo calor, pero corre un bien. Ajá, delicioso. Llegamos aquí a la casa. Y miren, aquí tengo mi cambucha que se está haciendo. Y es momento de alimentar al Scobie. Lo que pasa es que el Scobie es una solución simbiótica de levadura y bacteria. Se come loco. O sea, yo le había puesto una cambucha original, pero ahorita ya hice té para hacer cambucha. Y también le vamos a agregar más aguita. Vamos a tener el tiempo en los próximos 27 minutos para realmente romperlo. ¿Qué significa construir una vida con una fundación en Jesús? Amigos, me llegó. Creo que es. Creo que es. ¿Qué será? ¿Qué será? Creo que es lo que creo que es. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! A ver. Una, dos, tres. ¡Yeah! ¡La placa del millón! ¡La placa del millón! ¿Ven? ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias, amigos. Esto es gracias a ustedes. ¡Gracias a ustedes! ¡Los quiero! ¡Jú, jú! Ya me voy a dormir. Tengo mis pijamas, son de mínimos. Mi mamá me los regaló. Y bueno, antes de dormir, solo quiero decir que eres suficiente. Que muchas veces es fácil autocriticarnos, pero que también es importante hablarnos bonitos a nosotros mismos y felicitarnos por haber intentado algo y honrar todo lo que ya hemos logrado. Porque muchas veces es fácil enfocarnos en todo lo que nos hace falta, en nuestras carencias. Y yo pienso que cuando nos damos cuenta que nosotros somos suficientes y lo que tenemos a nuestro alrededor es suficiente, la vida se vuelve mucho más dulce, mucho más bonita. Yo en lo personal, cuando vivo en gratitud completa, cada momento de mi vida y agradezco todas las cosas pequeñas que pasan en mi día y todas las cosas que otras personas a mi alrededor hacen o todas las cosas que me llegan. Y yo digo, wow, o sea, ¿en serio? ¿La vida es tan hermosa? Y tu perspectiva cambia totalmente y te vuelves una persona mucho más feliz. Entonces sí, nada más quería decir eso y darles muchas, muchas gracias por haber estado aquí conmigo en este video. Gracias por todos sus comentarios, por todo su cariño y por todo su amor y por ser parte de mi vida. Los quiero mucho, amigos. Bye.